Momento de acompañar a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para Conectar el País. Conectar el País. Conectar el País para la gente. Aracataca, Cerro San Antonio, Chivolo, Ciénaga, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pedraza, Plato, Sabanas de San Ángel, San Zenón, Santa Marta, Tenerife. Todos los municipios que aprendemos hoy y que con Gratiniano que está acá estamos enseñando a utilizar esas zonas Wi-Fi. La zona Wi-Fi para mí me ha parecido súper chévere porque podemos disfrutarlo la de tecnología más cerca. Además que muchas personas no tenemos Wi-Fi en nuestra casa y nos podemos dirigir al parque central. Esta es una tableta que vamos a entregar hoy más de 19 mil en el Magdalena y que se suman para llegar a las 28 mil. Estos equipos traen contenidos precargados. Acá usted puede, sin conexión a Internet, por ejemplo, entrar a una clase de matemáticas, de historia, de geografía. Y por último, estamos haciendo entrega hoy de 94 kioscos Vive Digital que le van a permitir a todos los que no entienden de tecnología, pero a los que entienden, avanzar en el proceso. Que viva el Magdalena y que viva Colombia.